La causa fue elevada a juicio, hace un par de semanas tuvimos lo que se denomina la audiencia preliminar, donde nosotros oportunamente acusamos a Orellana por la prueba que fuimos colectando durante la investigación y se hizo lugar a esa prueba, por lo tanto ahora resta que la oficina judicial fije una fecha de juicio y establezca cuál va a ser el tribunal que va a intervenir en ese juicio. La calificación tiene que ver con un femicidio, primero porque la víctima directa es una mujer, el homicidio cometido a manos de hombre y mediando violencia de género, pero además tiene la figura de femicidio transversal y esto significa que la conducta del imputado, en este caso de un hombre, fue de matar a otra persona con el ánimo de causar un sufrimiento a quien era su pareja en ese entonces, que era la hermana del día. Por eso aquí tenemos entonces la víctima directa de femicidio y la víctima indirecta, que es su hermana de femicidio transversal. Bien, ¿qué diferencia hay en cuanto a la pena de estos dos tipos de delito? Sí, los dos son lo que se denominan homicidios agravados, por lo tanto ambos tienen una pena única que es de prisión perpetua. Bien, ¿cuál fue la actitud del imputado en el momento de la audiencia? En ninguna de las audiencias prestó ningún tipo de declaración, esto obviamente es un derecho constitucional que tienen todas las personas, de declarar las veces que quieran o de no hacerlo y sin que ello pueda significar una presunción de culpabilidad, es decir, que mantiene su estado de inocencia. Pero bueno, efectivamente no ha prestado ninguna declaración. ¿La defensa expresó algo? No, no, por el momento nada, simplemente han ofrecido una perito psicóloga que es la que va a tener que venir al juicio y declarar como perito de parte en una intervención que tuvo en una pericia psicodiagnóstica que se hizo sobre el imputado.